Me dices que tú ya no me quieres, que al mundo los placeres te importan más que yo. Por eso desde hoy mismo te digo que sigas tu camino, que todo terminó. Prefieres andar en las carinas, tomar con tus amigos y hagan la decepción. De todas las hembras que te amaron y luego te dejaron herido el corazón. No tienes tú la culpa, eso es lo que resulta de la desilusión. Te juro que tu alma no me olvidar que te arrastró en la vida hacia la perdición. Precura que te haya amonestado, la voz de un hombre honrado te juró no volver. Tus besos y copas se han acabado, ya todo ha terminado. No hay nada que perder. No hay nada que perder. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!